Tambopata, reserva natural de la humanidad. Estoy aquí, en medio de la Amazonía, aún virgen, de la poca que aún nos queda, mientras depredamos aquí a la vuelta, con dragas, mercurio y tractores. Y la naturaleza no se queja, aún. Pero, ¿tú sabías que ella ha estado aquí por más de cuatro y medio billones de años? Y lo seguirá estando. Ella seguirá aquí aún cuando todos nosotros, minúsculos seres vivos, nos hayamos extinguido. ¿Y sabes por qué será así? Porque ella, a nosotros, no nos necesita, pero nosotros a ella, sí. El Perú cuenta con 56 áreas naturales protegidas que deberíamos cuidar todos, como santuarios ecológicos de la humanidad. Sí, porque nuestro futuro depende de la conservación de los espacios vivos de la naturaleza y no del cemento. Los océanos, los torrentes, los bosques y todos sus seres vivos están aquí aún en estado natural. ¿Cómo escojamos vivir cada día a ella? No le importa. Porque ella es la naturaleza y seguirá adelante, pero a nosotros nos ocurrirá, a este paso, otra vez, una nueva extinción. ¿Lo habías pensado? Recuerda, esto es Tambopata, reserva ecológica intangible de la humanidad. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.